Hola, ¿qué tal? Quería contarles rapidito sobre la oferta que tiene Lápix Editores, cuyos libros están a 10 soles. Son obras de Fernando Ampuero, de Marcos Martos, de Alejandro Susti, sobre Salazar Sebastián Bondi, por ejemplo, o de Virto Kreps, de Alonso Cueto. En fin, tienen títulos realmente importantes, realmente interesantes, que valdría la pena que tuvieras en tu biblioteca y a solo 10 soles. Dale una vista a la página web de Lápix, búscala en Google y ahí te vas a enterar y te lo traen a tu casa, es delivery. Y realmente por 10 soles vale la pena, no te la pierdas.